Música Quiero decir unas palabras antes de que el viaje sea Es por allá, ¿no? Vamos a ir a ganar todo Esperamos ganar, amigos Esperamos ganar todo Dicenle suerte Música 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 Ya pasamos la aduana de Houston Música Vamos a ver al... Chichi Epip la fecha Vamos a hacer Música 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 No, tu cámara no, güey, el Columbus, güey, está muy chingón, güey, tu cámara va a leer, güey. A ver, ¿y tú tienes video? ¿El video, güey? ¿Tiene para el vlog que vamos a hacer? Ya todos conocen a Choche como Mowgli, bautizado. ¿Está grabando todavía? Sí. ¿Cómo se dice termino el cuestionario? ¿Cómo se dice termino el cuestionario? ¿Sale? 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 Voy a grabar todo por ahí abajo. ¿Ya acabas el cuestionario, tú? No. Vamos a acabarlo. Vamos. Roche. Vamos a acabarlo. ¿Dónde? ¿A jugar aquí, güey? ¿Qué? ¿El sorbe? Sí. Ya, yo lo dije. Acompáñame. No, me voy a tomar el foto yo. ¿Qué te puede hacer? Para la chica, eh. Me queda enorme esto, Chiqui. ¿Ya se va a hacer? ¿Ya se hace que se termine ese cuestionario? No, no voy a terminar, ¿no? Sí. ¿Qué se me equivoqué? ¿Es por aquí? ¿Qué? ¿Cómo llego ya? ah, es por aquí ah, gracias chup, chup, chup What's up bro? This is a knife for Splice What's up bro? What's your name? This is a knife Oh I think Ustream or who streams? Yeah, tomorrow Yo soy Sweepy Town Hello, how are you? How are you? Hello, how are you? How was the game? How are you? How many hours? It was like 10 hours 10 hours 1 hour Are you going to arrive? No, now is a little bit but we were in the morning and after we had to wait for a long time We had to wait for a long time 3 hours Yes, now, when we finish Now? Ok What's up bro? All Splice and Bombing No, I know but what's up bro? We have to wait for a long time Are we here? United? Yes, we have to wait for a long time Yes, we have to wait for a long time And United That's a match One of them is not What's up? It's Uli right? Yeah man, what's up? He's got a I know I'm old I know I'm old And we have to wait for a long time But we have to wait for a long time We have to wait for an night No, 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 no No quiere gritar, hay que ponerse rabio, rabio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!